Siete de la mañana con treinta y un minuto, siete con treinta y un minuto, saludamos ya a esta hora vía telemática a Santiago Pérez, director de Clima Social. ¿Cómo está Santiago? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Ustedes en los últimos días realizaron una nueva encuesta. ¿Qué nos dice esa encuesta? ¿A cuántas personas se entrevistó? ¿Cuáles son las características técnicas de la misma antes de comenzar con los resultados? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un afectuosísimo saludo a todas las y los oyentes de Radio Pichinche Universal. Sí, efectivamente queremos preguntar cómo termina el 2021 para los ecuatorianos, cuánto les afectan los crecientes contagios por el COVID-19. Dentro de ese contexto, ¿cómo se califican estos siete meses del gobierno de Guillermo Lazo? ¿Por qué el miedo, la tristeza o la ira predominan frente a sentimientos positivos como esperanza, alegría y satisfacción? Para saber un poco todas estas cosas, hemos hecho una encuesta nacional que fue aplicada hasta el 6 de diciembre a 1.670 personas a nivel nacional y en lo que buscamos es tener un resultado que nos permita tener un balance de este fin de año. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. A ver, veamos cómo va a arrancar el 2022 y cómo cierra el ecuatoriano consultado por Clima Social el 2021. Bien, nos decía hace un momento, hay sentimientos que prevalecen todavía, que preocupan y el estado de ánimo es algo fundamental también, para quienes además nos están gobernando, entender y saber cuál es el estado de ánimo de los ciudadanos es un hecho importantísimo. Entonces, veamos cómo cierran entonces los ecuatorianos de este año y con qué perspectivas para el próximo. Así es, así como hemos hecho en anteriores estudios, hemos preguntado en esta ocasión poniéndoles, pensando la situación del Ecuador, cuál diría que es la palabra que describe mejor al país en este momento. Esperanza, 25%, miedo, 22%, tristeza, 22% son los sentimientos preponderantes. Entonces, lo que vemos es que es una combinación de sentimientos positivos y negativos. Sin embargo, cuando hacemos un análisis de cómo este sentimiento, este estado de ánimo ha evolucionado en los últimos meses, vemos que en este momento son más preponderantes, mayoritarias, los sentimientos negativos como miedo, tristeza e ira, que alcanzan puntos el 55%, mientras que los sentimientos positivos, que son esperanza, alegría, satisfacción, alcanzan el 29%. Santiago, ¿y cuál es la percepción que tiene la gente respecto a los problemas que tiene el país? ¿Cuál es el principal problema que la gente considera le está afectando? ¿El tema sanitario, el tema del empleo, el desempleo, lo económico, la inseguridad? ¿Cuál es el principal problema que siente el ecuatoriano le afecta y con el que cierra este año 2021? Lo que han reafirmado nuestros estudios últimamente, durante las últimas semanas y meses, es que los ecuatorianos están agobiados un poco por temas relacionados con deudas, que tienen que ver con falta, con la incapacidad de poder pagar ciertos compromisos, como el pago de pensiones, de los colegios de los hijos, el pago de los servicios básicos, del pago de deudas que han contraído, créditos y tarjetas de crédito, por ejemplo. Ese es un poco el contexto general y me parece que también el tema de inseguridad de la delincuencia ha ido agravando. También hemos auscultado acerca del tema del COVID, vemos que hay un incremento de la percepción, percepción no necesariamente eso, tiene que ver con el índice real de contagios, vemos que las personas sienten que los contagios por COVID-19 han aumentado en las últimas semanas y también esto se podría agregar a las principales preocupaciones de la población. ¿En qué porcentaje la gente cree, por un lado, que ha incrementado el COVID y los contagios, Santiago? Y por otra parte, ¿cómo está el tema de la vacunación? Es decir, de las personas que ustedes consultaron, ¿cuántas dicen haberse vacunado ya? ¿Y en qué número de dosis? Sí, por supuesto, esto no es una estadística oficial, pero en nuestra encuesta encontramos que el 87% de la población dice que ya tiene dos dosis o más. Esto es algo que ha ido evolucionando en el tiempo. En el mes de septiembre, cuando hicimos la misma pregunta, el 61%, es decir, 6 de cada 10 y ahora casi 9 de cada 10 dicen que tienen dos dosis o más. Y las diferencias se deben a que han avanzado las dosis de vacunación principalmente en distintos grupos etarios, es decir, los jóvenes que antes estaban en una minoría vacunados, ahora ya hay un importante porcentaje. Sin embargo, también hay personas que consideran que los contagios por COVID-19 en las últimas semanas han aumentado. Esta percepción de que han aumentado es del 38% cuando en el mes de octubre era del 10%. Es decir, muchas más personas en este momento ven que los contagios por COVID-19 han aumentado en las últimas dos semanas. Santiago, veo que en esa encuesta usted también ha preguntado qué considera la gente importante para el desarrollo económico. Está previsto que a partir del 1 de enero del próximo año se ponga en vigencia una reforma tributaria, una ley que contiene, bueno, varios temas en sí, pero lo que más afecta directamente a la población es una reforma tributaria que va a ser mucho más grande el grupo de contribuyentes. Entonces, ¿qué consideran los encuestados que debe pasar para mejorar o para impulsar ese desarrollo económico? Cuando hizo esta encuesta ya estaba aprobada esta normativa, así es que no sé si se pronunciaron también sobre el tema. Sí, a propósito de la última reforma, de la última ley que fue aprobada, hicimos una pregunta a propósito de si apoyaban o rechazaban, y lo que encontramos era principalmente desinformación en este momento. Un grupo más grande de personas lo que expresó es que no estaba de acuerdo en cómo fue aprobada la ley. Pero poniendo los temas en el debate, también un poco lo que hemos querido es indagar acerca de cómo ven los ciudadanos temas que han estado en el debate público, como los impuestos, como el incremento del precio de los combustibles, vender las empresas públicas y atraer la inversión extranjera. En resumen, yo diría lo siguiente. Hay una importante población, un importante grupo de la población, que considera que no es conveniente elevar impuestos a la clase media y sí elevar impuestos a los más ricos. En definitiva, ese es, me parece que el resumen de esta información que nosotros recogemos. También que existe una mayoría amplia, clara, que plantea no elevar más el precio de los combustibles. Eso es algo que habíamos visto en anteriores estudios también, que es una demanda importante. Que más que vender las empresas públicas, es necesario mejorar los servicios públicos. Y más que promover la inversión extranjera, es más importante fortalecer la economía popular y solidaria. Y eso es un poco lo que me parece que sintetiza de alguna manera el punto de vista de la opinión pública acerca de estos temas. Santiago, estamos 23 de diciembre, la víspera de que mañana el presidente Lazo y su gobierno cumplan siete meses al frente del Ejecutivo y del Poder. En estos siete meses, ¿cuál es la valoración que ha hecho la ciudadanía consultada por Clima Social de lo que es la gestión del presidente y su imagen y credibilidad? Efectivamente, nosotros hemos venido haciendo un seguimiento de la calificación del presidente de Giselle Molazo por parte de la población. Y lo que habíamos visto, y solamente vamos a detenernos en el último tramo, desde septiembre hasta diciembre, ¿qué es lo que había venido pasando? En septiembre, la calificación del presidente Guillermo Lazo tenía un 62% de aprobación, si sumamos las calificaciones positivas, muy buena y buena, 62%. Y el 31% consideraba que esta era negativa. Se produce un cambio bastante drástico entre septiembre y octubre. La encuesta del 16 de octubre lo que nos muestra es que los negativos se habían incrementado de lo que había sido el 31% al 53%, mientras que los negativos pasan del 62% al 42%. Es un cambio bastante fuerte de 20 puntos. Y en este último tramo, octubre hasta diciembre, lo que vemos es que la calificación negativa está en 53% y que estaba en 53% sube al 57%. Las calificaciones positivas que estaban en el 42% pasan al 38%. Lo que vemos entonces es que esta calificación que ya estaba en un plano negativo ha crecido su negatividad, pero que eso no se ha hecho tan profundamente como lo que fue en el periodo de septiembre-octubre. Es decir, la calificación sigue siendo negativa, no ha caído mucho más, me parece que esto es normal. Y lo importante es que uno puede ver en el análisis sociodemográfico, por si analizamos por nivel socioeconómico, por edad y por nivel de educación, que en todos los segmentos de la población, en este momento la calificación del presidente es más negativa que positiva. Santiago, y en base a su experiencia, ¿usted cree que tras el anuncio del incremento del salario básico unificado a 25 dólares, el presidente de la República en algo pueda mejorar esta calificación, subir un poquito o al menos estabilizarse? Sí, yo no tengo cifras porque no tenemos una evaluación inmediatamente después del anuncio del incremento del salario básico, pero me parece que esto puede ser un balón de oxígeno desde el punto de vista de la calificación de la opinión pública. Es muy importante para la población el recibir este incremento del salario básico y probablemente eso significa un respiro importante para el gobierno al inicio del año próximo, lo que tiene que ver con su gestión, ¿no es cierto?, con la calificación de su gestión. El mes de octubre fue un mes muy malo para el gobierno, la masacre de las cárceles, el inadecuado manejo del conflicto con movimientos sociales que estaban exigiendo que ya no se incremente el precio de los combustibles, los conflictos con otros líderes políticos como por ejemplo con Jaime Nebod en el cantón Guayaquil, todo eso afectó mucho a la calificación del gobierno. A mí me parece que ahí vino el remesón más fuerte, ¿no? ¿Y el caso de los Pandora Papers tuvo incidencia o no? Sí, en el sentido de que no como un hecho noticioso propiamente, sino que se estaba configurando un mensaje a la población en el sentido, y me parece que eso es lo más fuerte que hay que explicar, en el sentido de que el tema de los Pandora Papers está mostrando a un presidente que tiene sus intereses privados por encima de los intereses públicos. Y cuando uno mira el análisis de la calificación de la gestión del presidente por nivel socioeconómico, se descubre que en los niveles más bajos, nivel socioeconómico bajo, medio bajo, la calificación es también más baja. Y esto se debe a que la población está evaluando un poco todo el tiempo la gestión de un gobierno en función de, ¿está atendiendo los intereses de la mayoría de la población, sobre todo de los intereses populares, o es un gobierno, un presidente que está atendiendo sus intereses privados o los intereses de unas élites? Y cuando miramos esta calificación por nivel socioeconómico, la calificación del presidente, vemos que efectivamente es así, en el nivel socioeconómico bajo y medio bajo, la calificación tiene una negatividad más alta, mientras que en el socioeconómico medio, si bien era positiva, ya en las últimas encuestas aparece como un poco más de calificación negativa que positiva, mientras que en el socioeconómico medio alto y alto, todavía sigue siendo una calificación un poco más positiva que negativa, aunque también ha habido un descenso. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo esta información? Parece que la sensación es que la percepción es de un gobierno que representa más a una élite, a unos intereses privados, antes que a los intereses del bienestar común y de los sectores populares. Ahora, Santiago, ¿cómo le va a la presidenta de la Asamblea Nacional en su gestión? Hemos visto en los últimos días alguna serie de tropiezos en su relación con el mismo Pachacuti, con la CONAE, declaraciones, acusaciones, enfrentamientos, etcétera, y ella no le ha ido del todo bien tampoco durante su administración, ha tenido varios escándalos que enfrentar. ¿Cómo cierra el año la calificación de la presidenta Guadalupe Iori? Sí, vamos a hacer una referencia directamente a la calificación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori, califica muy buena su gestión el 2%, el 28% la califica de buena, el 35% de mala y el 11% de muy mala. Vemos que es una calificación que no es positiva, y me parece que más que por la propia presidenta de la Asamblea, que también no es completamente conocida por parte de la población, es un reflejo de lo que representa la confianza en la Asamblea Nacional en su conjunto. Menos del 4% está expresando que tiene una confianza muy alta en la Asamblea Nacional, y también una porción de la población considera que los actuales asambleístas no son mejores que los anteriores asambleístas. Me parece que el saldo y el balance de la Asamblea Nacional cierra con un punto rojo en este momento, y si sumamos un poco los elementos vemos entonces eso, un gobierno que ha perdido respaldo, que ha perdido calificación positiva, y una Asamblea que no ha sabido erigirse como un... Un contrapoder, un contrapeso del gobierno. Exactamente, un portavoz, un contrapoder que represente los intereses populares, etc. Entonces un poco me parece que eso es lo que explica también en este momento este estado de ánimo negativo y esta alta desconfianza de la población hacia el conjunto de las instituciones y de las autoridades. Lo que demuestra además que la jugada del gobierno de lazo, de monje, de poner a una figura como yo, y por esto que acaba de decir Santiago Pérez, no es una figura conocida, no es una figura que tiene, digamos, un conocimiento nacional y demás, fue una jugada realmente maestra. O sea, caso contrario hubiera sido si en la presidencia de la Asamblea ponían por ejemplo a un Henry Kronfle para mencionar a alguien del PSC, no mencionar a alguien de UNES, o un Pavel Muñoz, por decirte. Hubiera sido totalmente contraria la visión, y digamos la función misma que cumpliera cada uno de estos personajes que mencionamos. Yori viene de una organización política que está vinculada a la Conalle, lo mencionaba Lisenia, que es Pachacútic, y ustedes también midieron el nivel de confianza ciudadano en el movimiento indígena. ¿Cómo está esta organización social, Santiago? Nos parece que este es un tema crucial en este momento, sobre todo en el momento en el que el gobierno ha decidido poner una fuerte contradicción con respecto al principal dirigente del movimiento indígena, el de UNIDAS ISA. Un 22% considera o confía mucho en el movimiento indígena, el 45% dice que confía un poco, y el 23% dice que no confía nada en el movimiento indígena. Las cifras son bastante distintas dependiendo de la localidad. En donde existe una menor confianza hacia el movimiento indígena es en Quito, pero en cantones como de la Sierra, Cayambe, la Tacunga, la confianza en el movimiento indígena es bastante más alta. Y eso nos lleva también a reflexionar y a pensar a propósito de la posibilidad de que en las próximas elecciones seccionales para alcaldes y prefectos, algunos candidatos indígenas pueden estar en la palestra. Guillermo Churuchumbi en Pichincha, por ejemplo, ya no puede ser candidato a alcalde en Cayambe, podría ser candidato a prefecto por Pachacútic. Así es, hay un 44% de la población que dice que sí votaría, sí estaría dispuesto a votar por un candidato indígena, mientras que un 24% no estaría dispuesto a votar por un candidato indígena. Esto me parece que está hablando exactamente de, con nombre y apellidos, con el desempeño que han tenido algunas autoridades indígenas locales en sus funciones. Puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Guillermo Churuchumbi como alcalde de Cayambe, tenemos el prefecto de Cotopaxi, Jorge Huamán como de Cotopaxi, otros autoridades indígenas que se han desempeñado bien en sus cargos. En este momento me parece que existe un momento muy importante en el que la sociedad se está abriendo a la posibilidad de elegir autoridades indígenas y que ese proceso se irá construyendo a medida que vaya pasando el tiempo para ver si es que esta tendencia, esta propuesta, tiene finalmente un desenlace en términos políticos y electorales. Santiago, usted también consultó que si las elecciones fueran ahora, habría alguna preferencia electoral. ¿Quién lleva el primer lugar de la preferencia electoral si es que las elecciones fueran ahora y en medio del contexto que se vive en el país? Sí, así es, efectivamente sabemos que no existen en este momento un escenario electoral, pero planteamos una posible papeleta electoral en la que estaban los candidatos Jaime Nebot, Leonidas Diza, Yacu Pérez, Javier Herbas, Guillermo Lazo, Rafael Correa. ¿Cuál es el resultado? Rafael Correa obtiene el 17%, no le gusta ninguno, votaría nulo el 15%, por Guillermo Lazo el 14%, busca otro alguien nuevo que no está en esta papeleta, el 14%, Javier Herbas obtuvo el 13%, Yacu Pérez 10%, no ha decidido 10%, Leonidas Diza 4%, Jaime Nebot 3%. Me parece que tal vez un poco lo importante de esta información que estamos recabando es que existe una porción muy grande de la población que no escogería a ninguno de estos candidatos que están expresados en esta papeleta, casi 4 de cada 10. Existe una presencia importante del correísmo a través de la figura del expresidente Rafael Correa que obtiene un 17%, que es un porcentaje un poco menor a lo que ha obtenido en anteriores mediciones y los otros candidatos están más o menos posicionados debido a su presencia, a su participación en las anteriores elecciones. Santiago, ¿y por qué en esta simulación no se tomaron en cuenta nombres como por ejemplo el de Andrés Arauz, que fue el finalista de la elección de la segunda vuelta presidencial? O tal vez el señor Rabascal, que también fue candidato a la vicepresidencia de la República y son personajes políticos, yo creería que conocidos, tuvieron una muy importante votación. Así es, ¿habrá tiempo para hacer este tipo de mediciones? Por supuesto, claro que sí, eso es lo que tenemos que hacer, nos parecía que ameritaba en este estudio primero ver cómo la figura del expresidente Rafael Correa está incidiendo en el escenario electoral, esa era la primera pregunta de exploración de esta investigación y más adelante, por supuesto, serán analizados estas otras figuras, todavía falta bastante tiempo para unas nuevas elecciones presidenciales y estos son solamente unos estudios preliminares que se pueden hacer para estudiar acerca de las preferencias y dónde está la población en este momento. ¿Y cómo se explicaría usted el hecho de que el expresidente Correa todavía, pese a esta calificación que dice usted es menor a otras que han realizado, siga en primer lugar y después de él esté el nulo? Pese a toda esta campaña permanente, diaria, constante, interminable que se hace en la gran mayoría de medios de comunicación y en el gobierno nacional repitiendo ciertas formas de atacar que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno se sigue en esa misma línea y pese a todo eso, Correa todavía tiene esos índices importantes de aceptación. Así es, tiene una base leal, fuerte, sólida y me refiero a la revolución ciudadana esta es una base que me parece que se ha ido reduciendo con el tiempo de una manera explicable, natural porque se han incorporado al universo electoral personas jóvenes que probablemente ya no recuerdan con claridad lo que fue el gobierno de Rafael Correa un poco lo que perdura en cuanto a este apoyo este 17, este rango que está un poco por debajo del 20% son personas que recibieron beneficios del gobierno de Rafael Correa y también personas que expresan una adherencia ideológica, programática con las propuestas de este sector político no veo que haya habido la inteligencia política para abrirse a estos nuevos electores y eso me parece que explica el porcentaje que tienen actualmente me parece que también existe un amplio, amplio campo de necesidad de cambio, de transformación que los electores en un gran volumen están esperando este cambio y esta transformación buscando nuevos liderazgos que los liderazgos tradicionales no están representando este anhelo de cambio y esto nos lleva también a preguntarnos un poco qué pasará en las próximas elecciones seccionales para alcaldes y prefectos todo parece indicar que en muchos cantones va a haber un fuerte remesón de una renovación de la representación política Eso quería preguntarle yo, Santiago porque me llama mucho la atención más allá de los números que exhiben Correa y Lazo por ejemplo, que son dos figuras nacionales de las pocas que hay me asombra mucho la baja puntuación de Nebot aunque usted ya la última vez que conversamos nos dio una explicación de que estábamos probablemente presenciando el ocaso político de Jaime Nebot que se ha comentado en estos días que podría ir a la candidatura buscando la prefectura del Guayas no sabemos, es un rumor nada más pero se ha empezado a especular sobre eso en las redes sociales pero algo que sí me daba mucho la atención y usted nos ha dado algunas pistas pero sí quisiera quizás un poco más de profundidad sobre todo para entender qué es lo que necesita ese sector o qué es lo que quiere que si solo quiere ser escuchado quiere que se atiendan además las necesidades y las urgencias casi el 40% de los consultados no elige a ninguno votaría nulo quiere alguien nuevo quiere un cambio y no sabe o no ha decidido o sea, hay casi un 40% de personas que no les interesaría votar ni por Correa ni por Lazo ni por ninguno de los conocidos entonces ¿por dónde debería ir el debate el relato la disputa política de candidatos que empezaron además en este último tiempo solo hablarse entre ellos y se olvidaron de hablarle a la gente? Sí y eso es un poco una reflexión que también tiene que ver con el resultado de las elecciones chilenas si es que si es que nos ponemos a hacer en el plano del típico marketing político cuando les dices haces una encuesta lineal sin ninguna reflexión de fondo y las preguntas de las personas si están de acuerdo o no están de acuerdo por ejemplo con el aborto puede ser que haya un grupo importante que no está de acuerdo con permitir el aborto legal y por lo tanto los candidatos llegan a la conclusión automática mecánica de que no tienen que topar este tipo de temas en la campaña electoral yo pienso que eso es un gran error y es un gran error que en el caso del Ecuador le costó la presidencia a Andrés Arauz por no poder decir lo que realmente piensa a propósito de temas sensibles de debate público o por las cosas que salía a decir Correa sobre esos temas sí que es un líder conservador que está absolutamente atrasado con respecto a ciertas posiciones y me parece que en ese momento lo que tenemos que entender es que la población es como pensemos un poco como psicólogos me siento mal estoy incómodo no sé qué es lo que está fallando en mi vida pero algo necesito necesito un cambio y eso me parece que es el estado psicológico de la sociedad en la actualidad está buscando un cambio buscando una transformación no sabe hacia dónde quiere conducir ese cambio esa transformación pero algo vendrá algo tiene que presentarse ahí como un catalizador de ese anhelo de cambio de esa transformación y por lo tanto y finalmente mi conclusión es que los líderes políticos tradicionales tienen poco que ofrecer en este momento y en este momento lo que se están abriendo es el campo las alamedas de los nuevos debates el animalismo el feminismo las luchas sociales y creo que tal vez el factor clave de éxito para las próximas elecciones será que un candidato empático simpático cercano o candidata candidato que pueda estar cercano a nuevas propuestas puede tener un mejor resultado que los que siguen haciendo su campaña subidos en una camioneta haciendo caravanas una cosa adicional sobre el tema de la medición de Guillermo Lazo porque si quisiera saber viendo el mapa en qué territorio sigue siendo fuerte Guillermo Lazo es decir Pichincha Guayas Quito Guayaquil el resto del país en dónde sigue siendo fuerte Lazo dónde tiene su base su bastión la calificación del presidente Guillermo Lazo es más o menos uniforme en casi todo el país es decir que en este momento habría alcanzado una calificación más negativa que positiva más o menos en todos los segmentos sociales yo diría que el segmento socioeconómico y territorial que le sostiene un poco más en este momento sería el de la clase media alta alta sobre todo en los cantones en donde esta tiene una mayor presencia diría Quito un poco más Cuenca también en Guayaquil la calificación es negativa debido al peso de los sectores populares de Guayaquil dentro de la muestra estadística y todavía existe un cierto cierto respaldo en este se podría decir segmento más de élite lo cual ahí viene la pregunta ¿qué es qué es mejor sostenerse con el apoyo de una élite que además tiene el poder económico y político y también mediático o sostenerse con apoyado en una base popular con un amplio respaldo ciudadano me parece que esa es la la disyuntiva por la que está transcurriendo en este momento el gobierno también ¿no es cierto? creo que ha preferido y a partir de las últimas declaraciones del presidente Guillermo Lazo distanciarse completamente de un sector popular y afincarse en un apoyo de una élite no sé cuánto le puede soportar a ese tiempo ese apoyo durante cuánto tiempo ¿eso se puede explicar en el sentido de que tal vez la percepción de la gente que ha respondido a su encuesta se siente que el presidente está gobernando para ese sector de la población en específico y no para el resto de los ecuatorianos sí y eso es lo que habíamos dicho con respecto al tema de los Pandora Papers ¿qué es lo que está transmitiendo Pandora Papers? Guillermo Lazo es un hombre millonario que tiene su dinero fuera del país en resumen y ¿cómo es leído esto desde el punto de vista de la población? como que es una persona que está defendiendo sus intereses privados por encima de los intereses públicos y me parece que ahí está la clave que explica la calificación de la gestión del presidente Guillermo Lazo en la actualidad hay más personas que consideran que esta gestión es negativa y lo hacen desde su punto de vista porque siento que no me está defendiendo a mí sino que está defendiendo sus intereses privados y me parece que esa es la clave fundamental que explica la calificación de la gestión del presidente en la actualidad Santiago para finalizar en su encuesta hay unas preguntas por ejemplo cómo actuaría si una mujer es maltratada por su pareja en la vía pública si en la noche escucha gritos de una persona que es asaltada y respecto a las personas que consumen drogas en el parque qué respondieron las personas que fueron entrevistadas por ustedes sí este es un capítulo que nosotros estamos buscando estamos buscando que tenga una permanencia elevarlo a la calidad del debate público lo que tiene que ver con cultura ciudadana y por eso es que hemos planteado a las personas qué hace usted si se presenta una de esas situaciones si ve que una mujer es maltratada por su pareja en la vía pública un 53% dice que llama a la policía un 21% dice que grita para pedir ayuda para la víctima el 11% le habla al responsable para que corrija su actitud un 9% agrede o trata de agredir al responsable y un 5% no hace nada si qué pasa si en la noche se escuchan gritos de una persona que es asaltada la mayoría llama a la policía o grita para pedir ayuda para la víctima muy pocos intervienen si ven que hay personas que consumen drogas en el parque también la mayoría dice que va a llamar a la policía también hay un 22% de personas que dicen que no hacen nada qué es lo que nos está diciendo un poco toda esta información estamos planteando como clima social este debate acerca de la cultura ciudadana cualquier cambio cualquier transformación que se haga tiene que ser desde esta base desde los comportamientos desde las actitudes desde los hábitos de los ciudadanos en su vida cotidiana si es que nosotros no estamos dispuestos a hacer nada frente a agresiones si es que nos hacemos el quite de problemas que vemos ahí en la vía pública o en nuestra esfera de convivencia cotidiana qué transformación podemos esperar y me parece que ese es el punto nodal en el que estamos topando a propósito de esta reflexión muchísimas gracias Santiago muy interesante los resultados de su encuesta muy amable que tenga unas felices fiestas muchísimas gracias un enorme saludo gracias a todos las y los oyentes de Pichincha Universal gracias Santiago gracias a todos gracias a todos